Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante desde Lima, Perú. Hola, te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. ¿Cómo estás Alex? Gracias por este día, gracias por este instante santo. Continuamos con nuestro desayuno mental, gracias por estar aquí. El día de hoy nos toca la lección número 177, ¿sí? Estamos en el quinto repaso, ya qué rápido, ya 177, Alex, ya estamos un poco más de la mitad, ¿no? Todos los días con este desayuno mental. Voy a, vamos a hacer el día de hoy el repaso de la lección 163 y 164, pero tenemos nuestro pensamiento central que dice Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Ya hemos hablado de este pensamiento central y lo voy a repetir, somos tal como Dios nos creó, somos ese ser espiritual, santo, inocente, libre de culpas, que venimos a vivir experiencias sin ponerle un significado, simplemente vivir experiencias desde el amor que somos, desde la salud perfecta, desde la abundancia, desde la paz. Entonces Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy. Vamos a dar inicio a nuestro repaso entonces de la lección 163, la muerte no existe, el hijo de Dios es libre. Adelante Alex. Ya tenemos este desayuno espiritual. Yo estoy repasando las lecciones de un curso de milagros cuando hago las terapias y me tocan pacientes nuevos me dicen ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué es una psicoterapia en un curso de milagros? Y piensan que vamos a hablar de religión y no, hablamos de nuestra salud espiritual y que es tener salud espiritual, es estar bien contigo mismo, es estar bien con los demás, es vivir en armonía, en paz, en amor. Entonces este libro nos ayuda a entender mucho de esas cosas, de cómo puedo conseguir esa paz, cómo puedo conseguir, ser tranquilo, tranquila y entender muchas cosas que nos pasan. Esta lección, la 163, la muerte no existe, el hijo de Dios es libre. Ayer, una amiga que está en Inglaterra, puso en su estado, estoy de luz. Entonces este, ella es una persona que hace el biodesqualificación ahí en Inglaterra, que habla mucho sobre el tema espiritual y está pasando por un proceso de cáncer. Entonces, yo le digo, le deseo a tu mamá un feliz viaje, un feliz viaje de trascendencia. Y ella me dijo, gracias por hacerme recordar esas palabras, porque a veces nos olvidamos. Y nos olvidamos de algo que estamos aprendiendo en este proceso, que es la muerte. Creemos que la muerte sí existe, que al dejar este cuerpo, al dejar este plano terrenal, queda todo ahí. Y nos olvidamos que solamente hay un viaje, hay un viaje de trascendencia. Y me dijo, pocas personas entenderán cuando te dices, le deseo un feliz viaje. Porque la mayoría te dice, qué pena, te acompaño en tu dolor. Y me has sentido que eso, pero ¿quién te dice? Te desglareció a tu mamá. Entonces, parto de esto, porque ella al entender que su mamá no está muriendo, sino simplemente está viajando, está viajando, está viajando, está viajando, va a dejar de sentirlo. Pero, de todas maneras hay tristeza, distintivamente. Porque nos acostumbramos, nos apegamos a este tema corpóreo, a este tema de tocar, de abrazar, de compartir juntos. Y nos olvidamos que finalmente somos seres, seres espirituales, que constantemente estamos cambiando. Se llama cuerpo. Entonces, alguien me decía, no, ¿por qué hablas tanto de los espíritus y todas esas cosas? ¿Cómo puedes saber que es más allá de la muerte? Hay experiencias después de la muerte. Hay personas que han pasado ese proceso y han explicado que se salen viendo lo que estás haciendo. Y que simplemente ves que es este cuerpo, pero te sale. Chico Javier habla mucho sobre eso. Y cada vez que hablo de la muerte con mis pacientes, les hablo de Chico Javier, de este brasileño, que habla mucho más allá, que habla más allá de la muerte. De cómo nos reencarnamos, de cómo estamos cumpliendo pactos sálmicos. Y más aún, esto lo hablamos también con aquellos pacientes que tienen una fecha de vencimiento. Y era un paciente y me dice, mi fecha de vencimiento es en seis meses. Eso es lo que me han dicho los doctores. Atendí a un paciente con cáncer terminal de estómago que me decía, doctor, voy a acompañarlo solo un mes. ¿Por qué le digo? Porque ya los doctores me dijeron que solamente tengo que tener calidad de vida. Y un mes. Y compartimos casi un año. Un año donde compartimos muchas cosas. Aprendimos a vivir. ¿Por qué digo aprendimos? Porque tanto el paciente como el terapeuta sanan sus heridas. Aprenden. Y aprendimos con él a disfrutar. Él decía, me quiero comer una rica pachamanca, pero con todo aderezo. El doctor me ha prohibido. No come. Se te quedó un mes de vida. Y vueltazo, morir. Y empezó a comer, ¿no? Empezó a comer, empezó a comer varias cosas. Empezó a sonreír. Y ahora también hay alguien que está viniendo de la terapia, que tiene seis meses de vida. La persona de Tete. Te invitan cosas. Y justo es hablarle sobre esto. A decirle que la muerte no existe. Si tú entiendes que la muerte no existe, eres libre. Te liberas tú y liberas a los seres amados. Liberas a los seres queridos. Porque todos tenemos miedo a perder a alguien que amamos muchísimo. Pero en realidad no lo perdemos. Porque siempre se queda con nosotros. Mi madre se murió hace más de 25 años. Aún la recuerdo. Aún recuerdo su palabra. Aún recuerdo sus frases célebres. No decía Alex Benz, sino oye, mi amiga Benz. Entonces, no desaparecen nuestras vidas. Se quedan con nosotros. Tú, yo, en algún momento vamos a dejar este plano terreno. Vamos a viajar. Pero no vamos a morir. La muerte no existe. Y por lo tanto, yo soy libre. Gracias por estar aquí. Comparte esta información. Todos los días. Todos los días. Nos repasamos las lecciones. Con todo el grupo. Por el curso de milagros. Y de verdad. Es bonito. Es bonito porque vas entendiendo. Y vas comprendiendo. Estás aquí para ti. Perfecto. Gracias, Diana. Muchas gracias, Alex. De verdad. Me encanta compartir contigo esta información. Porque nos entras. Nos entras. Nos haces reflexionar muchísimo. Y sí, pues, siempre, por lo menos aquí en América Latina, en Perú, le tenemos mucho miedo a la muerte, ¿no? Porque desde muy niños nos han puesto esa idea, ese paradigma de que la muerte es pérdida y como consecuencia trae dolor, trae tristeza, ¿no? Y la manera como tú lo explicas definitivamente como que se siente esa sensación de decir, de decir y de decidir, ¿no? Definitivamente no existe la muerte. Y como consecuencia de todo esto, pues, está la lección 164 que dice, Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Cada vez que yo voy al mar, Alex, veo el mar así inmenso, 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 que no tiene límites. Y veo ahí a muchos nadadores, ¿no? Y digo, así mismito es la mente de Dios. Nosotros estamos dentro de la mente de Dios. Estamos dentro de esa mente. Y por eso es que dice, ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Nosotros somos uno. Entonces, si tú eres tal como Dios te creó, entonces es momento que tú reconozcas esa verdad y que vivas, que vivas en función a esa verdad. A esa verdad que somos amor. Somos paz, somos abundantes, somos merecedores de todo lo que tú decidas y elijas y cómo vivir esta experiencia humana. De hecho, hay informaciones en nuestra mente, en nuestros pensamientos, paradigmas, ideas, en las cuales nos permiten vivir de la forma como estamos viviendo, en preocupación del pasado, del futuro, con resentimientos, con ira, y como consecuencia enfermedades. Y así el plan del ego va cumpliendo amorosamente desde ahí y todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Me gustaría que de verdad tomemos conciencia de quién somos, para qué estamos en este plano terrenal. Estamos únicamente, únicamente para seguir perdonando, perdonando desde este curso de milagros, perdonando, borrando esas creencias que no nos permiten vivir en paz. Y esto es un trabajo de todos los días, cada instante. Nosotras, justo Alex me decía, las mamás son grandes programadoras para el miedo y para todo lo que nuestros hijos de repente puedan vivir más adelante. Entonces, ser conscientes realmente qué pensamientos y qué palabras estoy transmitiendo a mis hijos desde los paradigmas que yo tengo, desde los paradigmas en los cuales estoy inmersa. Entonces, hoy yo te pido que seas honesta, honesto contigo. Y muchas veces, de verdad, muchas veces no nos damos cuenta o de repente no tenemos esas herramientas para salir de todo esto. Este curso de milagros, ya estamos en la lección 164. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Dentro de ti está ese ser superior. ¿Cómo va a ser tu día? ¿Cómo va a ser tus minutos, tus instantes, sabiendo que estás protegida, que eres tal como Dios te creó, inocente, y que todo lo que tú has vivido, que todo lo que tú has pasado ha sido perfecto? Y que vienes aquí a vivir experiencia, y que todas las personas que vienen a tu vida son grandes espejos para mostrarte lo que tú tienes que sanar. ¿Cómo va a ser nuestros días? De verdad que va a ser en paz, ¿no? Entonces, te invito a esto, que el día de hoy te regocijes sabiendo que somos tal como Dios nos creó. Yo quiero cerrar esta noche. Voy a leer, me encantó mucho de la lección anterior que Alex dijo, pues es una pequeña oración. Yo te invito a que me acompañes en esta oración. Dice, Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos. Somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refugio en todas las cosas. Vivimos y nos movemos únicamente en ti. No estamos separados de tu vida eterna. La muerte no existe, pues la muerte no es tu voluntad. Y moramos allí donde tú nos ubicaste en la vida que compartimos contigo y con todo ser vivo para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es eternamente una con la tuya. Amén. Gracias, Padre Vida, por permitirme estar en este despertar. Gracias por permitirme vivir en conciencia. Gracias por permitirme tener ese libre albedrío de decidir y elegir qué pensamientos sostener. Gracias, Padre Vida. Gracias, Alex, por este desayuno mental. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos a disfrutar este instante sano. Vamos a disfrutar, ¿sí? Muchas gracias y, bueno, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonríe para todos. Que la vida es bella, bella. Muchas gracias, Alex. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo.